Están claramente definidas en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en el Reglamento Interior del propio Poder Ejecutivo, de la propia Secretaría. En ese sentido, digamos, tenemos tres grandes vertientes. Uno, lo que tiene que ver con la gobernabilidad del Estado. Otro que tiene que ver con la gobernanza, es decir, los resultados de esa gobernabilidad. Y otro que tiene que ver con el respeto, la vigilancia y la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, en el término de gobernabilidad, se platica y se acuerda con todas las organizaciones, organizaciones con todo el pueblo organizado, digámoslo de esa manera, en partidos, en sindicatos, en organizaciones. Se platica con instituciones de hecho, que son la iglesia, la prensa. Se platica con factores de la producción, los involucrados en los factores de producción. Y en términos de gobernanza, se tiene que platicar con ayuntamientos, con poderes, para efecto de que la política implementada dé resultados esperados. No hay que esperar a ver si resulta, sino que todo tiene que ir planeado. Y tiene que estar alineado, una alineación de las instituciones como las presidencias o los ayuntamientos y los poderes. ¿Para qué? Pues para darle el servicio a la sociedad que espera. En seguridad, en prestación de servicios públicos, en desarrollo de obra pública, en el consenso que se requiere para el establecimiento del desarrollo económico de determinada región. Ver los sectores productivos. Todo eso se alinea y entonces hay otras instancias técnicas del propio gobierno, del propio Estado, que son los que aterrizan los proyectos para el desarrollo. Nosotros nos encargamos de que la pista esté limpia, de que la pista esté tranquila y que ellos, los técnicos, implementen el esquema del desarrollo planteado por el gobernador. Y en el tema de derechos humanos, pues está el conocimiento, la dimensión, la difusión y el respeto de los derechos de todos. Eso es lo que hacemos todos los días.